Música Música Pedacito de mi vida Si supieras mi rote extraño y dónde estás Música Música Pedacito de mi vida Yo te busco y no te encuentro Yo te quiero Todavía Más tormenta, más grande, más grande, más grande, el dolor Que no ves Ay, amor Ay, amor Vivita mía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vivita mía? Mira que por ti estoy, estoy, estoy Muy solo, muy triste Vivita mía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vivir sin ti no puedo Yo ya me canso de buscarte, de buscarte, de buscarte y no te encuentro Oh no I pee aquí en elезде Uh 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 Virita mía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, virita mía? Mira que con ti estoy, yo estoy, estoy muy solo y muy triste Virita mía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vivir sin ti no quiero, no Yo ya me he empezado a buscarte, a buscarte, a buscarte y no te encuentro Virita, virita, wirita Virita, 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 a buscarte, a buscarte, a buscarte, a buscarte Ha, sí, ¡oh! ¿Dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás, dónde estás? Yo ya me cansó de buscarte, de buscarte, de buscarte y no te encuentro Gracias por ver el video